Bueno, Tito, gol, título, felicitaciones. Sí, bueno, ante todo, muy buenas tardes. A la vez agradecer por haber venido a cubrir este lindo evento que fue la final del fútbol de Mismo Esteño. Tuve la suerte de entrar, de aportar para el equipo y bueno, nada más y nada menos que hacer el gol del campeonato. ¿Y tuvo este grupo para conseguir el objetivo? Humildad, humildad dentro de todo y compañerismo. Creo que siempre nos hemos respetado el uno al otro. Siempre tuvimos una competencia sana, somos un grupo bastante numeroso y gracias a Dios eso después lo pudimos plasmar durante el campo de juego. Estoy muy agradecido de toda esta gente, de todo este grupo. He jugado mucho tiempo el fútbol y no tuve tantas veces un grupo humano como el que tuve ahora. Soy el más viejo, el más grande de todos. Siempre trato de aconsejarlo, de brindar lo mejor de mí. Ellos son muy respetuosos, tratan de agacharlo y bueno, gracias a Dios después las cosas se ven en el campo de juego. Bien, ¿dedicatorias que quieras dejar en este momento especial? Sí, bueno, primero antes que nada a mi hija que siempre está conmigo, es mi sostén. Anoche estaba en la casa, nunca hablo de fútbol con ella y yo siempre tengo un lugar donde tengo todos los premios que he ganado personalmente y ella me dijo, papá, sos bueno jugando al fútbol, dice ella. Eso creo, mi hija. Y me dijo, ¿te puedo decir una cosa? Sí, mañana me trae la copa y no juegues más, me dice. Bueno, hija, lo voy a prometer y bueno, es lo que he decidido. He llegado, creo que es mi séptimo título en esta institución, me fui a otro club también, pude ser campeón y bueno, creo que llegó el momento de decir adiós. Estoy muy completo, muy agradecido. He salido campeón en todas las divisiones, que he representado de esta institución. He salido goleador en todas las divisiones, tuve la suerte de jugar federales. No le puedo pedir más a esto, es el club que amo, de los 14 años que estoy en primera. Y siempre, siempre con humildad y escuchando a cada persona que me tocaba, que me enseñaba. Y bueno, gracias a Dios, pude aprender mucho y bueno, acá tengo todos los frutos y la verdad estoy muy contento. Una decisión fuerte. Sí, sí, una vez lo estaba por tomar y bueno, no me arrepiento de no haberla tomado, ahora sí estoy firme. Estoy firme, hasta acá llegué. Esto es para mi madre, que del cielo también he perdido la ser más importante que tengo en mi vida. Ella sé que está conmigo. En el 2018 hice un solo gol en el campeonato y fue en la final y fuimos campeón. Este año hice un solo gol también en el campeonato y fue del campeonato, o sea... Goles importantes. La verdad, la verdad, creo que son muchas coincidencias. No sé qué pensar, ¿no? Pero de que estoy feliz, estoy feliz. Bueno, mirá, tengo la mejor hinchada de la provincia. Esto es algo impresionante. Sin ellos no somos nada. Y bueno, déjame agradecerle siempre. La banda fundable era la número uno. Bien, Tito. Bueno, te hicimos poner la camiseta para la nota, para la foto, pero tenés una llamera especial ahí abajo. A ver, la vamos a mostrar. Es para la mamá. La llamera de mi mamá, ¿no? Es la segunda vez que la uso. La primera vez que la usé fue en el 2018, en la final. Hice un gol y fuimos campeón. Anoche me puse a buscar las cosas que he guardado porque me tenía mucha fe. Y la segunda vez que la uso, en la segunda de final y mi segundo gol. Es una reliquia. Es una reliquia. Y sé que ella siempre está conmigo. Dale. Felicitaciones. Ah, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.